El hecho de haber hecho pública nuevamente, no era la primera vez que lo hacía, mi aspiración a participar el próximo año en el proceso, no significa que estoy dejando el seguro social, ni mucho menos. Yo creo que no debe de haber preocupación si no se hacen mítines o si no se hacen concentraciones, porque yo prefiero de verdad dedicarle un sábado a echar a andar un hospital, a poder verificar que las cosas anden bien en el seguro, a reunirme con enfermeras para ver qué les preocupa en términos de su desarrollo profesional, porque esos son los problemas que uno se enfrenta cuando llega al gobierno de un estado. En entrevista para Alerta Chiapas, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, confirmó lo que antes ya había dicho, tiene aspiraciones rumbo al 2024. Sin embargo, aseguró que en este momento su prioridad es el cargo que ocupa. Mientras tanto, las cosas en el IMSS siguen igual y seguimos avanzando en el proceso en dos sentidos, porque digamos que mi responsabilidad ante el presidente y ante el gobierno va en pareja en dos sentidos. Por un lado, concluir las obras de infraestructura que se iniciaron y que ya están arrancadas y demás, y que eso concluya, que sigan su camino. Y el otro, más importante aún, el tema de la federalización, de la centralización de los servicios de salud de los estados hacia el IMSS-Bienestar. Para el caso del hospital de Tuxtla, traemos la fecha de agosto, y la idea es que se verifique el avance y demás. No especificó cuándo dejará la dirección del IMSS, pues dijo, aún tiene el encargo de mejorar el sistema de salud en México. Además, los tiempos de Morena todavía no le exigen su renuncia. Zoé Robledo se destapó después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha referido a él como funcionario ejemplar, mencionó en la mañanera del 14 de junio que ocho integrantes de su gabinete buscarán participar en el proceso electoral de 2024. Es una expresión que es producto del trabajo que él ve. Entonces, ¿cómo le respondería? Pues con más trabajo para mantenernos en ese ánimo. Respecto a los temas políticos de Chiapas, yo creo que él sabe y va a esperar a que sea igual, que sea un piso parejo y que compitan todos los compañeros y compañeras que tengan que competir y que sean la gente la que valide a través de la encuesta quienes tienen mejores aptitudes para ser candidatos de Morena. Robledo Aburto ha sido diputado local y federal, senador por Chiapas y subsecretario de gobierno. Con base en ello, consideró. Creo que la mejor forma de demostrar que alguien tiene capacidad para tomar las riendas del Estado es dando buenos resultados en la tarea que tiene actualmente, que estamos haciendo lo que nos corresponde, que no somos de los que dejan tirado el trabajo, que la carga enorme de incluso de crear una nueva institución como InBienestar es una forma de prepararnos para los retos de Chiapas. Al respecto de la efervescencia que generan los ánimos políticos, Zoe Robledo compartió su deseo al día siguiente de las elecciones, en 2024. Que estemos en paz, que el proceso electoral no haya significado exabruptos, que el proceso electoral haya sido un esfuerzo democrático y pacificador. La política tiene que servir para la tranquilidad, para la paz, que ninguna ambición se haya puesto por encima de la tranquilidad de una sola familia chiapaneca. Porque por más legítimas que puedan ser las aspiraciones, nunca, jamás pueden estar por encima de la tranquilidad, de la paz y de la vida. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Yo pondré lo que me corresponda en esa mesa. Gracias por ver el video.